Gloria a Dios, bendito Señor, gracias le damos a nuestro Padre Celestial, muchas gracias Señor amado, porque nos ha traído en esta tarde preciosa. Estamos gozosos cada uno de nosotros, estamos contentos, estamos en su presencia, por eso le damos gracias Señor amado, porque creemos que seremos grandemente bendecidos. Señor este es el mejor lugar para estar, Señor estamos bajo tus alas de misericordia, tu ángel ha venido con nosotros Señor guardándonos de todo mal, de todo peligro, Señor amado tú estás bendiciendo nuestras vidas, nosotros deseamos agradarte a ti con todo el corazón, queremos Señor alabarte, adorarte, bendecirte, glorificar tu precioso nombre, exaltar tu nombre Señor amado, tu nombre es por sobre todo nombre, Señor queremos que ayudes a llegar con bien a nuestros hermanos que vienen aún en camino, protégelos Señor, guárdalos de todo mal, de todo peligro, como has hecho con nosotros, hazlos con ellos también Señor amado, que ellos entren gozosos por estas puertas, que estemos unánimes todos Señor, adorando, alabando y bendiciendo el nombre precioso y santo de nuestro Señor Jesucristo. Señor bendice a tu siervo, bendice a tu pastor, bendice a los diáconos, a los sugieres, a los sonidistas, a los grabadores, a los músicos, a los coristas y a todos nosotros. Señor todos estamos en tus manos, nos disponemos en tus manos Señor en esta hora, deseando agradarte a ti Señor amado, deseando que tú recibas nuestra adoración, nuestra alabanza, todo lo haremos Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, 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 gloria a Dios, aleluya, bendito es el Señor, santo es su nombre, me siento bien en esta noche. Bien, amén, bien, en esta noche de presenciar tu hermoso cuadro y estar urgente a los años, ¿Qué buscarán en tu bondado Dios? Puedo decir, me siento bien en el amor, me siento bien en el amor. Es tan perfecto, me siento bien en el amor, me siento bien en el amor. Soy tan feliz de ser lavado en tu sangre. Soy tan feliz por ser mi padre que venció y retornar en esta noche porque así lo quiso él. Soy tan feliz por ser mi padre que venció. Y recordar en esta noche porque así lo quiso él. Soy tan feliz. Si bien es cierto, no merezco. Estar sentado en tu mesa y buenas obras no me siguen. No hay nada bueno que te pueda dar. Pero has bajado en nuestro medio. Señor, solo nos pides en ti, Señor. Soy tan feliz por ser lavado en tu sangre. Soy tan feliz. Soy tan feliz por ser mi padre que venció. Y recordar en el amor. Y recordar en esta noche porque así lo quiso él. Soy tan feliz. Soy tan feliz por ser mi padre que venció. Soy tan feliz por ser mi padre que venció. Soy tan feliz por ser mi padre que venció. Y recordar en esta noche porque así lo quiso él. Soy tan feliz por ser mi padre que venció. Soy tan feliz por ser mi padre que venció. Dios te bendigo por ser mi padre. ajena aprendí. Que gra Zoe será rechadYouri. Él. Él derramó su preciosa sangre para darnos vida, salvación. Gloria, gloria a Dios para siempre. Estamos contentos y gozosos. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Nuestro hermano Mauricio Contreras No se congregará este día Por tener problemas de salud La oración para que Dios lo sane Amén Los saludo en el precioso nombre De nuestro Señor Jesucristo Doy gracias a mi Dios Ya que mi esposo Le dieron el alta Su recuperación va avanzando Súper rápido Gracias por sus oraciones Que Dios le bendiga a su hermana Roxana de Cortés Y pido la oración por el primo de mi esposo Su nombre es Teodoro Cortés Ya que lo van a operar de la próstata Chalón Nuestro hermano Abraham Peralta No se congregará este día Por sentirse mal de salud No pudo ir a trabajar Ruega nuestras oraciones Para que Dios restaure su salud completamente Amén Esas son las notas mis hermanos Nos ponemos de pie Gloria a Dios Levantamos nuestros brazos al cielo El Señor conoce nuestras necesidades Nuestras peticiones Señor amado Estamos contentos y gozosos Lo hemos dicho Señor Estamos aquí en tu presencia Por eso estamos contentos Señor amado Hay gratitud en nuestro corazón Señor bondadoso Gracias por traernos En esta tarde preciosa Hemos venido bajo una gran expectativa Señor Hemos venido para alabarte Adorarte Para bendecir tu precioso nombre Hemos venido para ser bendecidos grandemente A través de tu palabra bondadoso Dios Señor amado Hay notas de gratitud Nuestra hermana Gabriela Señor Que ha cumplido 11 añitos El Dios del cielo la bendiga grandemente a ella Señor amado Sé tú con ella Bendiciendo su vida Su corazón Todo su ser Que el ángel del Señor vaya con ella A todo lugar Guardando su vida de todo peligro Y bendiciéndola grandemente Ese es nuestro deseo También por Isaac Rebolledo El pequeño Isaac Dios lo bendiga grandemente El Señor sea con él en todo lugar Gracias Padre por ellos Señor amado Hay notas de necesidad Nuestro hermano Víctor Cortés Que fue operado del corazón Y se está recuperando Señor Rápidamente Señor es tu mano bondadosa Poderosa Eres tú que se manifiesta En misericordia Señor En nuestras vidas Bendice a nuestro hermano Señor Ayúdalo Y restaura su salud Ese es nuestro deseo Lo rogamos en el nombre de Jesús También por su primo pedimos Señor Para que tú lo bendigas Que él sepa Señor amado Que tú eres el gran sanador Que tú eres nuestro pronto auxilio En días de tribulación Señor bondadoso En ti confiamos Padre Toda nota de necesidad Que ha llegado Señor Queremos que tú bendigas Cada vida Cada corazón Señor Cada hermano enfermo Señor Tú conoces a cada uno de ellos Tú conoces el nombre de ellos Tú Señor nos conoces A cada uno de nosotros Desde antes de la fundación del mundo Tú sabías Señor Cada cosa que nos sucedería A través de nuestras vidas Tú conoces todas las cosas Tú sabes todo Señor amado Y tú colocaste fe En nuestros corazones Señor Para que clamemos a ti Para que vayamos ante tu presencia Señor Rogando sanidad Rogando liberación Rogando Señor tus misericordias Y tus misericordias son nuevas Cada mañana dice tu palabra Nosotros lo creemos con todo el corazón Entonces deseamos Señor Sana a tu pueblo Señor Que necesita ser sanado Liberta al cautivo Señor Si tú con cada uno de nosotros Tú eres nuestro pronto auxilio Bondadoso Dios Tú eres nuestro ayudador Tú eres nuestro gran sanador Tú eres nuestro libertador Nuestro salvador Nuestro redentor Gracias por todo Señor Lo que tú nos das Gracias por todo lo que tú nos has dado Señor Sanidad divina está allí Solo tenemos que estirar el brazo Un brazo con fe en tu palabra Para acercar hacia nuestras vidas Lo que necesitemos Ahí están las bendiciones redentivas Señor Servidas para que las tomemos Cada uno de nosotros Se necesita fe en esta hora Padre Se tú colocando esa fe Señor Una fe sencilla Para acercar hacia nosotros Conforme a nuestras necesidades Lo que tú nos has dado Padre precioso Muchas gracias Señor Gracias por tu amor Gracias por tu misericordia Gracias por tu bondad Somos un pueblo agradecido Señor Sabemos que tú te preocupas de nosotros Señor Tú sabes todas las cosas Tú sabes por qué suceden Y tú sabes Señor Que es lo que necesitamos A cada instante Y tú nos escuchas Bondadoso Padre Tú estás atento A nuestras súplicas Y nosotros en ti confiamos En el único y solo Dios El soberano El Dios de la creación Gracias Padre amado Muchas gracias En el nombre de Jesús Señor entraremos a tu palabra preciosa Bendice a tu siervo Señor Ayúdalo en este lugar Tome el gobierno de su vida De su corazón De todo su ser Padre amado Nosotros vinimos a escuchar Tu palabra preciosa Tu palabra es viva y eficaz Y tu palabra en nuestro alimento Es comida y bebida Para cada uno de nosotros Y queremos que tu palabra Señor Vaya a través de nuestras avenidas Señor que llegue allí A lo profundo de nuestro corazón Que haga vida en nuestras vidas Señor Ese es nuestro deseo En esta misma hora Señor en ti confiamos Las bendiciones que caigan sobre nosotros En esta tarde También caigan sobre tu pueblo Señor Que a través del mundo Escuchará esta palabra Palabra de vida Para nuestras vidas Gracias Padre En el nombre de Jesús Nuestro amado Salvador Amén, amén Aleluya Gloria a Dios Santo es el Señor Recibimos su palabra diciendo Si en verdad eres salvo Dí amén Amén Si en verdad eres salvo Dí 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 amén Amén Si en verdad eres salvo Si en verdad eres salvo Dí amén Si en verdad eres salvo Dí amén Si en verdad eres salvo Dí amén Si en verdad eres salvo y amén, amén, si en verdad eres salvo y amén, amén, si en verdad eres salvo, testifica con tu vida, si en verdad eres salvo y amén. Amén, amén, amén. Amén, amén. 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 obedecerla. A ti te damos la gloria, te damos la honra, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer, mi hermano, primeramente que nada, en el libro del Salmo 62. Hoy día, esta semana, nuestro hermano Guillermo Vadilla y su esposa están en Punta Arena, así que mandaron muchos saludos. Y esperamos también que mi hermano Blas Pereira, que lo conozco por primera vez, que andaba detrás de un mensaje, que ahora puede llevarse varios. Amén. Dios le bendiga y Dios le dé gracia, mi hermano. Y aquí estamos nosotros alabando y glorificando su santo nombre, creyendo que Dios es el Dios de la gloria. Vamos a leer Salmo 62. En Dios, a ver si es 62. Sí, 62. En Dios solamente está callada mi alma, de él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. En mi refugio no rebalaré mucho. Amén. Amén. De su gran amount God. Amén. 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 En Dios solamente reposa, porque de él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. En mi refugio no resbalaré, en Dios está mi salvación y mi gloria en Dios está mi roca fuerte y mi refugio esperad en él en todo tiempo, oh pueblo derramar de él vuestro corazón, Dios en nuestro refugio Padre te damos las gracias te amamos, te bendecimos esta tarde, que nos ha dado vida, que nos ha dado salud y permítenos Señor sacar todo cansancio todo sueño de nosotros Señor que viniera Padre y ahora lo encomendaremos a ti en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén tomamos asiento mi hermano y esperamos que Dios en su gracia, Dios nos sea ayudando yo creo que el domingo voy a dar los saludos o un pequeño itinerario de lo que hicimos o lo que Dios nos bendijo en el sur mi hermano Amén yo creo que estamos contentos lo más contentos que estamos en el sur porque un hermano estaba mucho tiempo escuchando la radio y en un tiempo teníamos un vehículo para vender ahí en ese lugar de Lanco y él llegó por el vehículo y vio que no lo podía pagarlo pero conoció la voz del hermano de la radio y se quedó y era nuestro hermano Gabriel Zapata que lo conocieron allá los hermanos con nuestra hermana Isidora Gallardo ya llevan un año y medio perseverando y caminando y él mató un animal para recibirlo un día Amén y él quedó comprometido con nosotros y con Dios en primer lugar todos los años que fuéramos y a matar un animal Amén ahora ¿quién no es bueno para la carne? Amén ese día habíamos más de 70 y vieron ustedes mi hermano y parece que el animal lo mataron un poquito enrabiado porque estaba un poquito duro estaba más la carne para hacer cazuela estofado o cocimiento pero estaba rica Amén así que le damos la honra y la gloria y me gustó también ver a una familia nueva de este lugar de la ley la ley alto es una familia también nueva caminando perseverando los lugares en el sur son retirados y lo más grande que la locomoción no hay locomoción a cada hora como aquí en Santiago hay una locomoción a cierta hora y después ya no hay más locomoción y damos gracias a Dios que mi hermano estaban ahí perseverando y caminando llegaron y el día domingo para resumirle fue una gran bendición porque habíamos 102 hermanos congregados Amén así que a él le damos la honra y cuando sacamos este folleto que lo sacamos como dos semanas atrás dije yo me gustaría leerlo a la iglesia el 12 de enero porque este fue predicado el 12 de enero de 1964 y hoy día estamos a 11 de enero o a 10 yo a 10 y yo vi 11 estoy mal entonces están seguros que es 10 todos dicen 10 yo vi 11 bueno entonces estaríamos el domingo a 12 ya bueno vamos a llegar a la meta y de este mensaje saqué varios apuntes para saludar a los hermanos párrafos y he estado meditando si ponía la cinta le daba el folleto o le leía bueno me voy a inclinar más por leerle amén no sé cuánto rato aguantaré pero me he dado un tute hoy día en la tarde en mi oficina mi hermano eh tengo unas una una maderita de esta de de que se coloca como se coloca la esta maderita hermano el fiel piso flotante entonces con mi silla de ruedas se me han quebrado algunas y no me enredaron una me levantó hacia arriba y caí zumbando en la pobre rodilla me tomé un dicofenaco así que esperamos que pueda aguantar una horita amén así que Dios nos bendiga Dios el mismo de ayer de hoy y por los siglos ahí tenemos porrazos mis hermanos que no lo no lo esperamos gracias a Dios me pegué un sillón y otro vaso yo por otro lado y gracias a Dios no pasó nada solamente mi pobre rodilla amén así que a él le damos la honra y la gloria y como estoy pesando ciento y tanto estos días pesé ciento y seis imagínense en peso son como ciento cincuenta o ciento el tiro así que esperamos que Dios nos dé gracia Dios es que siempre nos cuida Dios el que siempre nos está protegiendo pero de este piso el único flojo soy yo porque no lo quería sacarlo amén las planchas que tenía quebradas así que esperamos que Dios su gracia Dios nos ayude y de este mensaje mi hermano que les voy a leerle abranme la página diez y cuando lleguen a su casa lean del uno en adelante hay una cosa importantísima mi hermana y yo no quiero detenerme mucho ahí ahora y ojalá Dios les sea ayudándoles este mensaje fue dedicado en un lugar que llaman Sierra Vista en el lugar de Tucson Arizona a mí me permitió conocer ese lugar que está más o menos hablemos para el norte de Tucson una zona también donde se cazaban leones o no leones sino estos pumas leones grandes y conocí unos pastores también de ahí muy buenos y me gustó este mensaje mi hermano porque decía el profeta que estaba contento de predicarle a treinta o cuarenta hermanos no era una gran multitud amén pero dice él que lo estaba dirigiendo el mensaje a su iglesia amada a su iglesia elegida entonces mire dice en el en el en el párrafo veintinueve ahora hallamos en la biblia a dos lugares los libros están cerca el uno del otro están en el antiguo testamento yo tomo el texto para lectura de dos lugares Isaías 62 y salmos 60 ahora a Isaías 60 iremos para leer primero y en este y en esto se nos recuerda de los grandes poderes de nuestro señor dios cuan cuan grande es él y cuan poderoso es nuestro dios amén en Isaías 60 dice levántate y resplandece porque ha venido a la luz o ha venido a la luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad a las naciones más sobre ti se levantará Jehová y sobre ti será vista su gloria dice densa el párrafo 30 densa oscuridad sobre la gente de esto por supuesto esto está profetizado del día en el que ahora estamos viviendo cuántos lo creen así hoy día hay una densa oscuridad pero tendrá que haber en algunos creyentes gloria luz ahora vayamos al salmo ahora vayamos luego al salmo creo que tal vez esté un poco confuso aquí en donde he escrito mis escrituras cuando estaba anoche escribiendo la deprisa escribiendo esto salmo 62 del 1 al 8 en Dios solamente está callada mi alma de él viene mi salvación él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio no rebalaré mucho hasta cuando maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada desplomada y como cerca derribada solamente consultan para arrojarle de la grandeza aman la mentira con su boca bendicen pero maldicen en su corazón alma mía en Dios en Dios solamente reposa porque él son mis esperanzas él solamente es mi roca y mi salvación en mi refugio no rebalaré en Dios está mi salvación y mi gloria en Dios está mi roca fuerte y mi refugio esperad en él todo el tiempo oh pueblo derramar de él vuestro corazón Dios en nuestro refugio y ahora si se fijaron en la lectura de la escritura allí en los salmos continuaba diciendo Dios es mi roca y saben que representa una roca en la biblia una roca en la biblia aquí representa la revelación de Dios amén ven Dios es mi revelación él es ven la revelación en la palabra en la roca amén porque Pedro tuvo porque Pedro un día cuando Jesús había hecho la pregunta quien dice los hombres que es el hijo del hombre esto está en Mateo 16 y uno de ellos dijo tú eres unos dicen que tú eres Moisés o Elías o Jeremías o uno de los profetas pero esa no era la pregunta vosotros quien decís que soy yo él Pedro hablando estas famosas palabras dijo tú eres el Cristo el hijo del Dios viviente amén él dijo bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos y sobre esta roca amén muchos piensan que es Pedro no es Cristo Cristo es la roca y sobre esta roca dijo él edificaré mi iglesia no hay ninguna iglesia que sea edificada sobre un hombre o sobre un profeta toda iglesia tiene que ser edificada sobre la roca de Jesucristo amén y David hablando aquí dijo Dios es nuestra roca Dios es nuestra roca cuando Dios ha sido revelado a nosotros y esto llega a ser una roca ven Dios en nuestra roca por eso que en otro mensaje el profeta dice tiene que haber en los creyentes una confesión de roca cuando el creyente se encuentra en su vida que no no hay una vida de creyente y se encuentra que en su vida se siente quizás perturbado o apenado él tiene que hacer una confesión de roca y una confesión de roca nunca más va a volver a hacerla porque la confesión no la está haciéndola alguien se la está haciendo a Jesucristo por eso que la vida dice debemos confesar todos nuestros pecados y cuando el creyente se encuentra en Cristo que no ha confesado bien ese creyente puede volver a hacerlo porque el creyente ha hecho una confesión no sobre la roca amén amén así que roca es confesión la roca es Cristo entonces cuando cuando tú y yo hemos confesado a Cristo entonces si el hermano o la hermana o alguien le ha fallado a la esposa él va en segundo plano va a confesar a su esposa que le falló y ya nunca más lo va a volver a hacerlo porque hizo una confesión de roca amén cuánto creen si este este individuo llámese yo mismo yo robé en una fábrica entonces uno la palabra lo condena la palabra lo pilla que ha sido mentiroso o la palabra lo pilla uno que ha sido ladrón entonces va y se arrepiente ante Dios ora ante Dios y luego va donde el patrón o el dueño y le dice señor don Heriberto le quiero decir con todo mi corazón que yo no fui la clase cristiana que usted vio amén pero hoy día con todo mi corazón la palabra me salió a un encuentro y ahora le vengo a confesar que le robé esto 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 entonces entonces don Heriberto me dijo estas palabras y quien soy yo para juzgarte y el patrón se puso a llorar porque cuando un creyente le ha confesado a Cristo Cristo también se parará del lado de uno entonces yo había dejado un papelito en mi casa que si no me encontraban estaban investigaciones pagando una deuda pero como yo confesé a Cristo la roca ahora Cristo se paró al lado mío y este patrón esto fue cuando tenía 19 años y este patrón mi hermano se puso a llorar y y el mismo tomó las cosas y las gorras que yo había vendido las entró para adentro y me dijo desde hoy día lo que tú quieras pídemelo oh me abrió las puertas puede ser que cuando la persona piensa que le va a ir mal es porque la confesión tiene que ser a Cristo después todas las puertas se abren la persona tiene miedo de confesar tiene miedo de reconocer pero no se da cuenta que si la palabra Cristo lo está condenando Cristo entra y adentro la palabra lo 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 puede dormir tranquilo y esta persona comienza a razonar comienza a pensar no mañana lo hago pasado lo hago y cada día está colgando más duro porque el mismo Dios que le está hablándole el mismo Dios está ahí presente entonces cuando yo recibí este mensaje recibí esta palabra tan pura como era que debíamos confesar como saqueo confesó todo lo que él había robado y restauró con el cuatro tanto por ciento y me gusta mucho la película de monito porque cuando saqueo cuando Dios dice saqueo hoy entré a tu casa y esto y esto y luego se fue Jesús y saqueo se mueve con y se va su caja fuerte y la abre y hace los paquetitos y sale después a repartir a la gente que le había robado amén porque Dios nunca nos va a desampararnos yo no sé si lo pueden creer ustedes la confesión tiene que ser a Cristo la confesión nuestra verdadera roca es Jesucristo él dijo pero sobre esta roca edificaré mi iglesia y la iglesia somos nosotros no es esto somos nosotros cada individuo que está aquí presente Dios tiene que edificar la palabra adentro amén cuando lo están creyendo y entonces mi hermano Dios es un Dios real Dios es un Dios verdadero llegó por ahí por el año 70 71 me encontraba sin trabajo y mal económicamente y fue don Heriberto le dije don Heriberto usted tiene caballitos tiene palichos que tiene este asunto y por qué no me pasa porque estoy vendiendo ahí en estado en el centro lléjate todo lo que quieras y después me los pagan oiga ese año hermano los bolsillos inflados gané plata y pagué todo mi hermano y mira usted las puertas quedan abiertas cuando el creyente confiesa de corazón ay yo no sé por qué estoy hablando de esto alguno aquí tendrá que arreglar yo no sé a mi padre el deseo mío de mi padre era que cuando yo creciera se la iba a dar pero cuando la palabra llegó a mi corazón y pude reconocer que mi padre no era culpable y pude reconocer que todo lo que él había hecho no tiene nada que ver conmigo porque ahora yo no era propiedad de él era propiedad del dios viviente y cuando me di cuenta que era propiedad del dios viviente fui y le confesé a mi padre papá no sabes tú aunque anduve mucho con él en las cantinas desde la edad de 11 años 12 años 13 años 14 años 15 años y siempre quise dártela pero el día ha bajado Dios a mi corazón y lo único que te pido es que me perdones el viejito agachó la cabeza y no me dijo nada bueno cumplí yo me fui tranquilo y no tocar mi hermano que el año 82 83 tuve un choque mi hermano y me meten en la cárcel y fue el primero en la amanecía en mandarme un un termo con café mandarme sándwiches y mandarme plata entonces yo le dije a mi hermano llévate la plata aquí yo necesito plata lo que necesito es que un abogado me ayude a salir ve como usted ve que Dios lo perdona y cuando hay una confesión de roca usted nunca más vuelve a hacerlo si hay una confesión de roca nunca más una persona o un hombre o una mujer llegan a llegan a mentir porque aquí está hablando que había mentira y este mundo hoy día está plagado de mentira la gente ama más la mentira que la verdad y la gente le encanta que lo engañen es porque en ellos hay mentira ya ya no me están diciendo mucho menos yo espero que ustedes no estén creyendo la mentira yo espero que todos ustedes estén amando la palabra es como yo veo que la gente ama más la mentira conversaba con mi hijo estos días y estábamos hablando de una situación de dinero y me decía ese asunto es como un lavado de dinero y el banco central prometió que con este problema ahora de de Trump e Irán no va a colocar dinero no va a sacar de los recursos del país no va a meter dinero porque el dólar se va a ir arriba y cuando mete dinero es para que no haya inflación y ya ha metido una cantidad de dinero por un mes y medio para causar que no haya inflación entonces usted y yo estamos aquí y los precios han bajado y las ofertas vienen mire Falabella me manda a mi a la casa y me llega un señor ha sido aprobado con un crédito por 14 millones 040 que es lo que hace la empresa a usted lo quiere agarrarlo y hacerlo a su esclavo luego cotias van que otro banco de mi nieto y otro banco manda notas que ahora no no era como antes se preguntaba ahora a todo le piden no importa lo quieren agarrarlo ahora quieren agarrar la persona tenerlo esclavo y la persona cae porque ama la mentira y la palabra de Dios no habla que nuestra confesión tiene que ser sobre Cristo la palabra de Dios no habla que si tú no tienes para comer tienes que trabajar el que no trabaja dice la Biblia no coma y la Biblia nos muestra este ejemplo porque nos quiere dar una calidad a usted y a mí que si tú ganas un dinero y gastas tanto en comida en arriendo no puede estar pidiendo su préstamo y luego te pide otro y luego pide un préstamo para tapar un hoyito y dejar este hoyo más grande y cada vez más grande Dios tiene que darnos sabiduría porque si tú estás cayendo en este ejercicio diplomático podríamos decirlo estás creyendo más la mentira que la palabra y hay creyentes a veces que nos son emboscados y se encuentran de repente ¿por qué? porque ese creyente nunca ha tenido una verdadera confesión de roca porque el creyente cae porque la hermana cae porque le falta esa confesión de roca porque el creyente cree la mentira porque el creyente va cayendo más deuda eso es lo que está hablando el mensaje tiene que haber una confesión de roca y Dios hablando aquí Dios el verso 37 Dios en nuestra roca Dios en nuestra roca cuando Dios cuando Dios ha sido revelado a nosotros entonces el pueblo necesita revelación revelación prevaleciente revelación para saber el día que estamos viviendo y eso llega a ser una roca ven Dios en nuestra roca ¿cuántos lo creen así? amén ahora mi texto para esta mañana es una palabra rara shalom shalom en el hebreo significa paz y eso es lo que digo a la iglesia esta mañana shalom eso es paz y y si nos metimos en todo este lío vivimos ¿cómo decir la palabra? ayúdenme ayúdenme a un hermano cuando la persona tiene tantas cosas vive alterado nervioso estresado no duerme amén él dice que duerme pero no duerme porque está pendiente toda la noche el cuerpo está deshabitado pero Dios quiere darnos shalom tenemos que aprender a descansar a descansar en Cristo amén amén en el finlandés es llamado humalan o raugá lo que significa la paz de Dios sobre uno raugá es Dios ven la paz de Dios shalom y mi mensaje de año nuevo es para la iglesia elegida en Jesucristo entonces esta mañana o esta tarde estamos hablando a la iglesia elegida amén es para la iglesia elegida para 1964 no no tan solo para los grupos eclesiásticos sino para la elegida la señora la señora de la iglesia de la iglesia la novia de Cristo ven ella es a quien me estoy dirigiendo amén porque esta novia esta elegida va a tener la seguridad que ella no ha elegido a Dios sino que Dios lo ha elegido a ella la Biblia dice no me escogiste vosotros a mí mas yo os escogí a vosotros lo primero que no me da cuenta es que yo no he escogido a Dios Dios me escogió Dios me eligió y si yo mi entendimiento está un poco nulo Dios va a abrir mi entendimiento me va a ayudar sepa leer o no sepa leer Dios va a abrir mi entendimiento amén amén dice estamos encarando aquí en nuestros dos temas que leímos las dos escrituras o mejor dicho un verdadero contraste entre una y la otra y Isaías dice levántate y resplandece porque la gloria de Dios ha venido sobre ti la luz está aquí y entonces en el mismo versículo que sigue dice densa oscuridad está sobre esa gente densa oscuridad está sobre esta gente y entonces cuando estamos en una mezcla de luz y oscuridad y entonces mi mensaje a la iglesia es shalom paz démonos cuenta de que se trata solo esto ven estamos encarando este año con ambas estamos encarando que la oscuridad y la luz entonces el gobierno ha permitido y el banco central ha permitido que no venga la inflación no venga la escasez no venga la subida de cosas la está parando pero es imposible porque el mundo está en tinieblas el mundo está en pleitos pero Dios no está en pleito amén Dios no ha llamado Dios no ha elegido y nos va a dar luz para ver la oscuridad si el dice levántate y resplandece porque la gloria de Dios ha venido sobre ti la luz está aquí y entonces el mismo versículo que sigue dice densa oscuridad está sobre esta gente y entonces cuando estamos en una mezcla de luz y oscuridad entonces mi mensaje a la iglesia es shalom paz démonos cuenta de que se trata todo esto ven estamos encarando este año con ambas la oscuridad y la luz estamos el mundo está en uno de los tiempos más caóticos y esto lo está diciendo el 64 y ahora estamos en el 2020 y dime que no es lo mismo todo aconteciendo amén el mundo está en uno de los tiempos más caóticos de oscuridad en que alguna vez haya estado y sin embargo está de nuevo en la luz más bendita que alguna vez haya resplendecido que es la palabra amén la diferencia es exactamente como fue en el principio cuando había densa oscuridad sobre la tierra y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo sea la luz y separó Dios la luz de las tinieblas y creo y creo que ahora estamos viviendo en esa hora de nuevo cuando Dios está separando la luz de las tinieblas y él está presionando hacia el otro lado del mundo porque la luz pueda ser manifestada y estamos y entonces la la iglesia la razón que le dirán shalom a ellos es porque eso es para es la paz de Dios eso es lo que quiero traerle a ustedes esta mañana para el año nuevo no mirando hacia atrás porque estamos mirando hacia adelante hacia el amanecer del nuevo día a tal grado que hay algo grande que está delante de nosotros en donde los años han sido el gozo en lo que hemos esperado la premiante venida de la gran luz y ahora y ahora podemos ver abriéndose paso en el horizonte la esfera del horizonte está abriéndose paso entre lo mortal y la inmortalidad lo vemos abriéndose paso entre los cielos y la tierra de una tierra enfermiza y un mundo angustiado a un día resplandeciente de una vida inmortal y un cuerpo inmortal y una tierra inmortal que nunca pasará eso es shalom para la iglesia ahora es el tiempo de la luz viniendo a los creyentes pero una densa oscuridad para la gente amén puede creerlo mientras que en Israel había luz en Egipto había en Sinem amén como puede ser eso Dios lo hace como Él quiere pero Dios nos ayuda a nosotros y que Dios abra nuestro entendimiento y que Dios nos dé sabiduría y el otro día estábamos hablando mi esposa y yo y estábamos hablando sobre la hora en la que estamos viviendo ahora la razón que escogí este lugar es porque sentí que podía relajarme y hablarle a ustedes ven ven parece ser un tiempo que está sobre la gente el cual es el tiempo más patético del que pudiera pensar constantemente hecho todo lo posible para intentarlo al estar en desacuerdo con hombres en términos religiosos pero si no pudiera estrecharle la mano después no importa cuán severa pueda ser la cosa y estrecharle la mano y decir esto es la luz de un mejor entendimiento entre nosotros y aún amar a la persona no decirlo de la de mis labios sino de mi corazón amén entonces no no soy la persona en lo absoluto para salir allí y tratar de hablar a la gente porque ven debemos hacer eso debemos amar a la persona ven e ir entre la gente de todo tipo diferentes sectas y clanes y religiones y demás y tratar de exponer la Biblia y decir no lo discutamos discutamos según su credo o según su libro de ética sino según la Biblia y entonces no no puede que a veces el hombre se ponga muy violento pero si yo tuviera un pensamiento que esa persona me desagrada entonces entonces sea una cosa que el Espíritu de Cristo sea apartado de mí si yo si yo puedo sentir que esa persona me desagrada hay algo mal en mí amén amén ¿cuántos dicen amén? amén amén ¿cuántos creen la palabra de Dios? amén amén está hablando de nuestra naturaleza amén porque el Espíritu de Cristo cuando ellos Él al crucificarlo a Él y su propio pueblo clavando los clavos y su misma creación que Él creó le estaban poniendo los clavos lo que Él creó estando en su carne humana y sin embargo con un corazón lleno de amor Él clamó Padre perdónalos no saben lo que están haciendo ¿ven ustedes? amén ¿se da cuenta hermano Hugo? mi hermano Hugo tiene una terrible batalla hasta ahora se compró un auto nuevo le ha fallado pierde aceite no se lo quieren cambiar lo tramitan lo tramitan lo tramitan pero ahora ¿cómo estará el corazón de mi hermano Hugo? a la luz de lo que estamos hablando amén lo cierto nos puede dar rabia derretar los gerentes derretar los técnicos derretar quizás los supervisores ay la presión sube a que Dios lo ayude y que Dios le dé esa paz para entregarlo a Dios y que Dios lide con ello porque hay un Dios que lida con ello amén ¿cuántos lo creen así? hay un Dios que lida amén padre perdónalos no saben lo que están haciendo quizás ellos se están burlando ahora lo último que hicieron la firma de la Volkswagen le han tapado con la varilla del aceite con ¿qué? silicona ya se pasaron y quizás hermano Hugo miró el auto lo vio ahí le dieron ganas de este rostro hermano la presión sube amén pero aquí el señor dijo padre perdónalos no saben lo que están haciendo ven ustedes y yo yo he llegado a ese punto creo que la gente no sabe lo que está haciendo ha llegado el momento cuando el ser humano aparentemente ha llegado a ser tan propenso al mal a tal grado que es una es una cosa patética parece que hay hay una sombra de oscuridad de oscuridad ahí mismo sobre la gente que lo que lo oprime como por ejemplo esta cosa al cruzar toda la nación y hablando el señor Dios ha identificado vindicado su palabra y ha mostrado que así es exactamente y nunca ha permitido que algo sea dicho a menos que se cumpla exactamente lo que el dijo directamente hablando de existencia y demás como el lo ha estado haciendo y la gente se queda inmóvil mirando esto y continúa con su misma condición ven ven sin menospreciar a nadie pero con nuestras hermanas muchas veces cuando le habla acerca de usar esa ropa y de cortarse sus cabellos y cosas pequeñas y los hombres como continúan con sus credos y sirven bajo esos credos y cosas y ellos son buenas personas son personas finas pero sin embargo parece que ellos ellos no pueden entender parece que no lo pueden captar porque regreso el siguiente año y en vez de estar mejor está peor y eso eso continúa por ejemplo aquí tenemos una hermana que en un tiempo tenía cabello largo como muy hermoso se lo ha cortado por ejemplo un hombre que en un tiempo parecía pararse firme y se inquinaba por la cosa que era correcta está de nuevo en él como un perro a su vómito y una y una puerca a su revolcadero ven vuelven directamente a eso parece que hay hay algo que ha venido sobre nuestra gente ha venido sobre el mundo que no parece tener el entendimiento hay algo mal yo trabajé con una familia alemana mi último trabajo que hice en trabajo mi hermano y me decía miren mi perra es fina y la perra era fina y la perra cuando lo veía a nosotros ladraba como nunca pero cuando se iba le pegaba un grito y la perra se escondía mi hermano y luego y quiero que como el perro vuelve a su vómito vuelvo la perrita en un momento terminado fue hizo su necesidad esa perrita fina y yo mirándola creo que estaba sacando con mi mano un segundo Gonzalo te acuerda hermano ahora me acordé y esa perrita se comía lo que estaba botando lo que la misma gente un día bota a lo malo y después vuelve a lo malo como el perro vuelve a su vómito oh que Dios nos ayude nosotros después llegara la señora le decía mire su perra hace una epóquita le decía pero porque mire cuando usted se va le llega un par de palabras y se esconde pero cuando usted está al ladra nosotros debemos ser en todo lugar igual así nos pasa mucho de nosotros ante personas nos mostramos y después mostramos la otra cara y eso es lo que Dios no quiere amén gloria a Dios amén ¿están contentos? bueno Dios nos ayude exactamente como al fijarse en los hombres hoy uno se encuentra esa autenticidad a los hombres no lo encuentran las mujeres ahora no estoy hablando acerca de la razón de que estoy pidiendo esta base para llegar a Shalom ven pero fíjense en la mujer en nuestro día ellas no parecen tener ese propio de una dama que una vez tenían parece que ellas ellas quieren pero hay algo que no les permite hacerlo parece que hay una pesadez como cuando uno le dice a una dama que ella no debería hacer tal y tal cosa y la dama considera eso y cree ella quiere creer eso pero hay algo que la presiona hacia otra dirección ven pobrecita yo yo la compadezco está tan atrapada en la telaraña de Hollywood y en los anuncios en la televisión porque en la televisión ven una modista ven esto y la quieren tener ella y quieren ese vestido y lo usan transparente mi hermano y oh y andan mostrándose al mundo están atrapadas en la telaraña de Hollywood y en los anuncios de televisión la radio el periódico en la calle en los caparates de las tiendas con vestidos modernos y demás y de la manera que las otras mujeres lo abordan y parece ser que hay algo de lo que ella simplemente simplemente no se pueden apartar nuestras jóvenes nuestra gente anciana nuestra gente edad mediana o sea no es solamente una niña no es solamente una joven ve una gente millena y gente anciana mi hermano parece ser que hay algo entre los hombres los hombres no parecen ser tener ese toque masculino que solían tener las mujeres no tienen ese toque femenino que solían tener usted tome los hombres hoy los hombres no parecen ser fornidos como solían ser todo es una especie de ellos quieren usar zapatos de piel de antes morados y quieren actuar como mujeres ahora eso es la verdad parece ser más o menos como una perversión una mujer quiere cortarse su cabello y actuar como un hombre como un hombre y un hombre quiere actuar como una mujer ven y aún así uno puede hablar con ellos y son buenas personas con quienes hablar personas buenas amigables personas sociables que ha causado esto es esa densa oscuridad sobre la gente es algo que que la que ha ha presionado a entrar en eso y ayer yo revisando mi mi teléfono entré en una en una señal que me me llegó ahí donde pude ver mi hermano la cantidad mi hermano de 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 cineasta mi hermano con pareja y también la cantidad de mujeres emparejados con mujeres hoy día hay un cambio han cambiado la enseñanza han cambiado la escuela amén han sacado los derechos humanos que ha causado muchos problemas y mucha diferencia en cosas y se han cargado donde vamos que Dios levante cristianos que Dios levante mujeres cristianas que Dios levante hombres cristianos bien parado la palabra amén Dios en su gran misericordia como siempre he predicado y tratado de pararme por eso que el siempre muestra sus eventos del cielo sus grandes eventos mayores acontecen en el cielo antes de que ocurran en la tierra el mismo se refleja en otras palabras antes que el Mesías llegara a un punto donde su ministerio comenzarse apareció una estrella en el cielo y yo a los hombres al lugar donde él estaba a los magos como escucharon en mi último mensaje como es que Dios trató con los magos y en el día en que él lo envió por otro camino por medio de sus sueños y él habló a José en sueños como cuidar del bienestar de su propio hijo porque él tuvo el sueño estaba un sueño es algo secundario al lado algo al lado porque la gente puede tener sueños que no son correctos pero no había profeta en la tierra en aquel día ven no había profeta por lo tanto Dios tuvo que usar lo que tenía para usar y nos enseña que Dios puede usar toda facultad y todo lo que hacemos si está consagrado a él pero primero tiene que ser consagrado a él y permitan que sus meditaciones que realmente se reflejen en sus sueños ven porque su subconsciencia si observan un sueño verán que es algo en lo que han estado pensando o algo así por lo general ven ustedes y permitan entonces que su mente esté en Dios ven para que se refleje algo para él y cualquier cosa que sean permitan que lo refleje a él ahora en los cielos arriba se fijaron estoy mirando esto la luz en la foto allí en la revista Life que el hermano que vive en este hogar ha puesto en su pared ese triángulo de luz da la casualidad que eso acaba de cruzar por mi mente si alguna vez ustedes han tenido la traducción de la Biblia Lamza ahí se fijan sobre la cubierta de ella está una luz trina trinitaria una luz triangular como un halo y cuando el doctor Lamza un amigo muy amigo íntimo estaba traduciendo la Biblia eso es el antiguo símbolo hebreo de Dios en la verdadera manera trinitaria que él es no tres dioses sino tres manifestaciones del mismo Dios Padre Hijo y Espíritu Santo la luz en un círculo completo de luz de una forma triangular y lo cual significa que Dios murará en tres oficios el oficio de Padre el oficio de Hijo y la dispensación del Espíritu Santo todo el mismo Dios pero se fijaron que antes que los siete sellos fueran revelados antes que la gran luz misteriosa se mostrara en los cielos allí sobre Tucson y Flax en donde estábamos el hermano Fred dos de los hombres que estaban los dos hombres estaban conmigo esa mañana cuando eso había dicho meses y meses de anticipación que acontecería ambos el hermano Fred Chosman y el hermano Jim Norman sentados aquí esta mañana cuando eso estaba ahí cuando ocurrió el estruendo y no sabiendo que estas cosas acontecerían y el envió de regreso dijo que el tiempo estaba cerca para estos siete sellos y que contenían los siete mensajeros de la Biblia entera estaban sellados con siete sellos y como esos ángeles a lo largo del camino mensajeros de las siete iglesias abrieron una cierta parte de eso pero en la séptima hora por el séptimo mensajero todos estos misterios deberían ser consumados ven el séptimo mensajero terrenal ven este ángel del que habla estaba en ese entonces en la tierra un ángel significa mensajero y luego después de eso él vio a otro ángel descendiendo no al ángel no el ángel terrenal al que le había dado el mensaje aquí sino el otro ángel fuerte viniendo del cielo con un arco iris sobre él y puso su pie sobre la tierra y el mar y juró por el que por el que vive por los siglos de los siglos el tiempo no será más pero antes que él abriera estos sellos para revelarlos que él mostró que él mostró milagrosamente el primero lo mostró en los cielos en esa en ese día tomaron fotos a través de todo el sur de los Estados Unidos y México y allí en la hora y allí está ahora la revista Life todavía un misterio para ellos pero él lo declara en los cielos antes que lo declare en la tierra él siempre hace eso muestra sus señales en los cielos primero y aún en el Zodiaco no voy a regresarme a enseñar el Zodiaco pero solo estoy mostrándole que los cielos lo declaran en el Zodiaco nos damos cuenta de que en las constelaciones de la estrella él declaró toda la Biblia en la constelación del Zodiaco nos damos cuenta que ayer comienza la primera primera figura en el Zodiaco en la Virgen y la última figura en el Zodiaco el Leo el León mostrando que Jesús vendría primero a la tierra por medio de una Virgen Amén y él vendrá la segunda vez como el León de la tribu de Judá ven él atraviesa los peces cruzados justo antes de eso la edad del cáncer en la hora que estamos viviendo y todos los cielos lo declaran a él dice la Biblia y ahora hace unos meses prediqué una serie de reuniones en el Tabernáculo sobre las siete edades de la Iglesia todos ustedes tal vez lo han oído y cuando terminé de dibujar en la pizarra las siete edades de la Iglesia como la luz entró y como la luz salió dice su siervo los que han leído las siete edades cuando estábamos hablando y hablando la séptima edad de la Iglesia que eran como las once de la mañana y que ahora que impide que oremos a Dios y que Él venga y confirme y Dios vino atrás en el edificio y en la pared dibujó la misma lo que mismo tenía dibujado adelante y el hermano Brown de Ohio dice que fue tan rápido que Salud lo dejó y no alcanzaron a sacar fotos desapareció porque Dios tiene que confirmar la palabra amén algunos hermanos tienen sueño ya voy a terminar hermano amén y ahora hace unos meses prediqué una serie de reuniones en el Tabernáculo sobre las siete edades de la Iglesia todos ustedes tal vez lo han oído y cuando terminé de dibujar en la pizarra las siete edades de la Iglesia como la luz entró y como la luz salió y supongo que ustedes tienen eso quizá aquí en alguna parte pero está entre nosotros de todos modos lo sabemos y la cosa extraña en el último día cuando la última edad de la Iglesia fue dibujada esta gran columna de juego la cual está entre nosotros descendió entre cientos de personas y ella se fue a la pared de la parte de atrás del Tabernáculo y allí delante de esos cientos dibujó esas edades de la Iglesia y oscureciendo iluminando exactamente de la manera que yo lo tenía dibujado en la pizarra misteriosamente porque Dios si Él dice algo no importa que nadie lo crea Él lo va a cumplir pero habrá gente que lo va a creer no todos lo creerán porque están en tinieblas pero hay gente que lo cree porque nacieron para creer nosotros debemos ser muy agradecidos porque Dios nos tiene aquí y somos creyentes que la Biblia y la palabra es la palabra de Dios para nuestra vida espiritual entonces le damos gracias a Dios porque la luz nos sigue iluminando la luz de Dios nos siga dando entendimiento la luz de Dios nos siga dando sabiduría que lo que sabiduría es tener temor a Dios el principio de la sabiduría es el temor a Dios amén que Dios nos dé temor para no hacerlo malo que Dios nos ayude siempre a hacerlo mejor y cuando usted ore yo oro señor aquí estoy orando creyendo lo que tu palabra dice creyendo lo que tus promesas dicen pero yo no sé señor lo que va a hacer mañana o pasado pero ayúdame a pasarlo y si viene algo malo mío sácalo de mí señor pero ayúdame a hacerlo bueno quizás no tengo discernimiento para ver mañana o pasado o un año pero Dios lo sabe Dios lo conoce Dios es digno así que le damos gracias a él le damos la gloria y espero que Dios nos ayude el domingo que estaremos a doce aunque yo vi once en delante de la secundaria como fui a ver once amén Dios lo bendiga mi hermano oramos padre te damos gracias estamos contentos señor de poder leer tu palabra señor estamos contentos porque también podemos entender parte de tu palabra quizás no entendamos toda tu palabra pero lo que hemos entendido señor te damos las gracias porque podemos vivir señor podemos separar la luz de las tinieblas señor y sabemos señor que nosotros tú señor en el principio separaste la luz de las tinieblas las tinieblas nunca nos va a querer separarse de la luz pero la luz siempre se va a querer separar de las tinieblas porque tú lo mandaste señor porque tú lo ordenaste señor te amamos te bendecimos te damos las gracias ayuda a mi hermano de Venezuela que lo he visto por segunda vez señor lo vi el miércoles y ahora te damos las gracias guíalo guárdalo señor a mi hermano que Pereira que ha venido señor por primera vez a este lugar guíalo a un lugar señor donde se pueda congregar tu gracia sea guiándole guardándole te amamos y te bendecimos porque todos nosotros necesitamos congregarnos todos nosotros necesitamos tener un lugar donde poder escuchar la palabra donde poder orar señor donde poder ver nuestras necesidades señor te amamos te bendecimos te damos las gracias te damos la gloria te damos la honra te damos la alabanza bendice a mi hermano Hugo señor en esta batalla que ha tenido este tiempo señor con su vehículo nuevo padre seas tú bajando de tu excesa gloria seas tomando esta gente señor que se ha cerrado pero tú eres un Dios grande un Dios real y verdadero un Dios que nos ayuda señor ya que ellos los papeles prometen que hay un vehículo que tiene tres meses garantía y si no funciona lo devuelven por uno nuevo pero a veces esas letras fallan señor son puras mentiras señor señor te damos gracias te damos la gloria te damos la honra te damos la alabanza señor eres un Dios grande un Dios maravilloso un Dios que siempre está al lado de nosotros pero permite que nosotros señor no haya mentiras permite que nosotros no haya engaños permite que nosotros toda tiniebla tú la saques de nosotros y permite que te hablemos siempre tu palabra te amamos señor y permite que al llegar a la casa encuentre mi esposa sana señor te damos la gracia te damos la gloria te damos la honra te damos la alabanza señor así que a ti sea toda la honra y la gloria ayuda a mi hermano Carlos Mieres que está regresando esta noche padre al anco señor tu Espíritu Santo le guíe para guiarlos en esos trabajos de la iglesia para que puedan colocar bien esos esas 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 canaletas señor tu Espíritu Santo sea tomando el control y ayúdalo padre para que tu gracia sea con ellos y nosotros tenemos toda la gloria toda la honra toda la alabanza mi hermano David también ha dado saludos que ya se está congregando donde nuestro hermano Peralta señor tu gracia sea guiándole y ayudándole ya que por muchos años tú me permitiste conocer los 47 años en este lugar señor te damos las gracias y ahora quizás no hacer falta para el para el 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 ordenamiento de los vehículos pero levanta tú un hermano señor para que tome ese lugar señor tu gracia tu amor y misericordia sea guiándolo guardándolo te damos la gracia te damos la honra te damos la gloria guíalo y guárdalo señor permite que aquí en la iglesia no haya ningún mal pensamiento señor no haya ninguna cosa señor señor saca todos esos malos pensamientos saca todas esas mentiras de nuestra mente ah señor ayúdanos para ser mejores creyentes mejores cristianos para que hablemos mejor bien el uno del otro tu Espíritu Santo nos ayude señor tu Espíritu Santo sea bajando y ayudándonos y al salir por estas puertas ándate tú con nosotros camina con nosotros habla con nosotros mientras que vamos la micro mientras que vamos nuestros vehículos mientras que vamos caminando tú abre nuestro entendimiento abre nuestra mente y lléanos por el buen camino señor háblanos señor que tu palabra sea siempre hablándonos porque tú prometiste ser el guía tú prometiste ser el pastor de nuestras almas y si tú eres el pastor de mi alma de nuestras almas aquí tú nos guiarás donde quiera que vaya que el mal se irá afuera señor porque estará la luz adentro le damos las gracias ya salí por estas puertas el Espíritu Santo nos ayude le damos la honra le damos la gloria y ayuda a mi hermano Pereira padre por la literatura que se va a llevar que seas tú bajando a la luz tuya iluminándote señor porque nadie de nosotros nació aprendiendo eres tú que nos da la enseñanza y también tú dices que bienaventurado es aquel que lee y que se queda con la palabra de esta profecía bienaventurados sean los que lean y bienaventurados sean los que oyen las palabras de esta profecía así que te damos gracia te damos la honra y te damos la gloria en el dulce nombre del señor jesucristo amén amén gracias saludos hermanos a su hermana mientras tanto le doy gracias al señor hermanos queridos porque el 7 de enero cumplimos 17 años de matrimonio le doy la gloria al señor por haberme aparejado y conocido su mensaje hermana Jimena Santana le damos un aplauso por los 17 años amén 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 vamos cantando un corito cuán glorioso cuán glorioso es el cambio operado en mi ser viviendo a mi vida el señor hay en mi alma una paz que yo ansiaba de él la paz que me trajo su amor me vino a mi corazón me vino a mi corazón soy feliz con la vida que Cristo dio cuando el vino a mi corazón me vino a mi corazón me vino a mi corazón soy feliz con la vida que Cristo dio cuando el vino a mi corazón cuando voy por la selva que el mar me frazó yo solo en con el confusión y se lo es pasado Jesús nos voló cuando el vino a mi corazón fue el vino a mi corazón el vino a mi corazón soy feliz con la vida que Cristo me dio cuando el vino a mi corazón el vino a mi corazón el vino a mi corazón soy feliz con la vida que Cristo me dio cuando el vino a mi corazón la sombra de tu oscurece es tu amor amor que me trajo el perdón la esperanza que alén no la debo al Señor cuando el vino a mi corazón 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 el vino el vino a mi corazón el vino soy feliz con la vida que Cristo me dio cuando el vino a mi corazón un glorioso es el canto que haga en mi ser viniendo a mi vida el Señor hay en mi alma una paz que ganse a valer la paz que vendrá con su amor el vino a mi corazón el vino a mi corazón soy feliz con la vida que Cristo me dio cuando el vino a mi corazón el vino a mi corazón el vino a mi corazón soy feliz con la vida que Cristo me dio cuando el vino a mi corazón y algo voy por la senda que el mal me pasó yo solo encontré confusión encontré confusión cuando el vino a mi corazón cuando el vino a mi corazón el vino a mi corazón soy feliz con la vida que Cristo me dio cuando el vino a mi corazón el vino a mi corazón el vino a mi corazón soy feliz soy feliz con la vida que Cristo vivió cuando el vino a mi corazón y una sombra y una sombra de dudas oscureces amor amor que me trajo el perdón la esperanza que alguien y una sombra 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 cuando el vino a mi corazón el vino a mi corazón el vino a mi corazón soy feliz con la vida que Cristo me dio cuando el vino a mi corazón el vino a mi corazón el vino a mi corazón soy feliz con la vida que Cristo me dio cuando el vino a mi corazón yo me dio